Rutina para tren inferior tonificado desde casa. Incluimos los mejores ejercicios que refuerzan a tus cuadriceps y glúteos a trabajar más duro sin necesidad de equipo en una sola rutina que puedes completar en 20 minutos. Comenzamos con el primer ejercicio. Sentadilla estrecha con déficit, 3 series de 15 repeticiones. Este ejercicio activa intensamente los cuadriceps y los glúteos al reducir la base de apoyo y trabajar desde un ángulo que aumenta el rango de movimiento. Gracias al déficit, un pequeño escalón o elevación, al hacerlo sin equipo, se busca maximizar la profundidad de la sentadilla para lograr mayor activación muscular. 1. Coloca tus pies juntos sobre una pequeña elevación como un libro grueso. 2. Vaca en sentadilla hasta que tus muslos estén paralelos al suelo o más bajo si te es posible. Y 3. Vuelve a subir apretando los glúteos y manteniendo una postura erguida. Realiza las 15 repeticiones y descansa 60 segundos hasta completar las 3 series y pasar al siguiente ejercicio. Sentadilla búlgara con silla, 3 series de 12 repeticiones. La sentadilla búlgara es excelente para trabajar unilateralmente, es decir, una pierna a la vez, enfocándose en los cuadriceps, glúteos y músculos estabilizadores. Para hacerlo correctamente, sigue estos pasos. Párate frente a una silla, coloca un pie sobre ella y el otro en el suelo, aproximadamente a una distancia de un paso. 2. Vaja lentamente flexionando ambas rodillas hasta que la rodilla trasera casi toque el suelo. Mantén la espalda recta y el torso erguido. Y 3. Empuja hacia arriba a través del talón de tu pie delantero para volver a la posición inicial. Repite con la pierna opuesta. Completa 12 repeticiones con cada pierna y descansa 60 segundos. Terminada las 3 series, pasa al penúltimo ejercicio. Sentadilla con patada lateral. 3 series de 12 repeticiones. Este ejercicio combina la fuerza de la sentadilla con el movimiento de adupción lateral, que activa los glúteos medios, fundamentales para la estabilidad de la cadera y la estética de redondeza tus glúteos. 1. Haz una sentadilla tradicional bajando hasta que tus muslos estén paralelos al suelo. 2. Al subir, extiende una pierna hacia un lado en una patada lateral, manteniendo el core apretado. 3. Repite el movimiento, alternando las piernas en cada repetición. Realiza las 3 series de 12 repeticiones, descansando 45 a 60 segundos entre series y pasa al último ejercicio. Puente de glúteos. 3 series de 15 repeticiones. Es uno de los ejercicios más efectivos para activar los glúteos y el core sin requerir ningún equipo. También fortalece los esquiotibiales y ayuda a mejorar la estabilidad lumbar para hacer ejercicio. 1. Acuéstate boca arriba con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo, separados al ancho de las caderas. 2. Levanta las caderas apretando los glúteos hasta que tu cuerpo forme una línea recta desde los hombros hasta las rodillas. Y 3. Baja lentamente y repite, manteniendo la tensión en los glúteos durante todo el movimiento. Descansa 30 a 45 segundos entre series hasta completar las 3. Y listo. No olvides hacer ejercicios de enfriamiento para volver al estado de reposo. Con estos ejercicios y siguiendo estos consejos, podrás construir unas piernas fuertes y marcadas desde la comodidad de tu hogar. Eres fitness.